familia qué tal cómo estáis bien informativo ya habéis visto en el título que vengo a deciros lo que va a ser el vídeo de mañana bueno vídeo el directo de mañana especial mil subs gente ha llegado el día vamos a hacerlo mañana con unos horarios que ahora mismo estaréis viendo en pantalla si clemen de la edición le ha hecho bien ahí está familia de estos horarios aquí tenéis como podéis ver se ve cada país se ve la hora de la que empieza el directo en cada uno de vuestros países la barra se para la siguiente hora que sale a la derecha es la hora a la que terminamos vale son 12 horas así que lo podéis calcular fácil según la hora que empiece a la hora que termina aquí en españa empezaremos a las 12 de la mañana y acabaremos a las 0000 que son las 12 de la noche vale yo os digo estaremos aquí jugando un montón de cosas jugaremos fall guys for night el nuevo bot la meta del que la alfa del cop que el calo de último del cold war black ops estaremos jugando el streamer life simulator un juego de miedo que tengo preparado jugaré con vosotros a la manga a lo mejor a cualquier juego con subs vendrá gente aquí visita viene cristofio aquí al setup a estar con nosotros estaremos reaccionando hay muchísimas horas son 12 malditas ahora gente nosotros imaginaros que solemos hacer los directos de tres horitas y lo vamos a hacer de 12 porque es una especial y hemos llegado a los mil y lo merecemos vamos a pasarnos muy bien así que gente de verdad compartir este vídeo con vuestros amigos importantísimo para que llegue más gente a la familia y que disfruten con nosotros de del directazo de vamos a estar aquí juntitos pasando casi un día entero juntos en directo los que podáis estar ya sé que todos no podréis estar las 12 horas ni de coña que obviamente 12 horas no va a estar nadie pero cada uno iré intentando la hora que podáis estaremos aquí todos juntos mucho rato familia se os quiero un montonazo creo que no se me queda nada en el tintero por decir por decir vamos a un montón de juegos tenemos reaccionando tal viene gente nada creo que no se me olvida nada si se me olvida algo lo habré puesto en edición pero creo que no se me olvida nada gente lo dicho compartir el vídeo para que llegue más gente ahí hay viste ahí tenía el cartel lo pasé por discos lo pasé por instagram también en una historia luego volver a resumir a su vídeo y la historia familia creo que sólo eso espero que estéis todo a full apoyando mañana aquí porque va a ser el especial más grande del canal que se vendrán muchas más grandes en un futuro pero ahora mismo ese es más grande se os quiere un montonazo espero que haya quedado haya quedado todo claro y nada nos vemos mañana a full de power gente os espero a todo y a todo allí chao chao y